Fueron en total 659 nuevos casos registrados este martes en el país, de ellos siete están en Antioquia, departamento que pasó de tener 474 contagios a 481. Los demás diagnósticos se presentaron en Bogotá 258, Cartagena 79, Atlántico 64, Valle 48, Barranquilla 38, Nariño 32, Amazonas 25, Cundinamarca 19, Magdalena 19, San Andrés 15, Meta 9, Chocó 7, Huila 6, Santa Marta 5, Norte de Santander 5, Caldas 4, Tolima 3, Bolívar 3, Córdoba 3, Boyacá 2, Cauca 2, Paupés 2, Caquetá 1, Putumayo 1, La Guajira 1 y Arauca 1. Durante este 12 de mayo fueron procesadas 6.805 pruebas y fallecieron 14 personas, entre ellas un bebé de siete meses en Soledad Atlántico y una mujer de 90 años en Bogotá. Los demás fallecimientos ocurrieron en Tumaco, Cali, Buenaventura y Cartagena. A la fecha, la cifra de casos confirmados en Colombia alcanza los 12.272, han muerto 493 personas y 2.971 se han recuperado.